hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal hoy tenemos el partido de boca racing racing boca a ver cómo estará el partido y qué resultado hoy boca gana pero porque vamos a arrancar con una nueva racha ahora viste es la época de batalla es un nuevo boca un poco de ataca un boca que que no sé que tiene otro juego realmente me gusta un boca que ataque un boca que no pare de atacar y eso es lo que espero de batalla básicamente y obviamente ya me todo no porque ya quiero ganar todo tengo unas ganas de ganar tengo una sed de ganar con mi equipo es increíble así que bueno nada amigos amigas espero que esta noche en la bombonera podamos romperla ganemos por goleada sería hermoso pero no si mire cuando muy bien así que atento con la academia por qué y antes y antes que arranque el partido quiero agradecerle a us por la locación por prestarle su casa hermosa divina para poder hacer esta reacción y ahora sí amigas amigos vamos a ver el partido por favor gol 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 ¿Cómo puede ser? Llamativamente solo Amigas, amigos, terminó el primer tiempo y la verdad, la verdad me gusta como juega Boca quiero goles más claros no hubo ningún gol creo que en el segundo tiempo vamos a lograr concretar una lástima lo que pasó con Izquierdos ahí, ¡chala! ¡adentro boludo! pero fue una tapada increíble el arquero de Racing así que bueno, nada vamos a ver qué onda en el segundo tiempo eh dale la concha el pato se me traba ahí pero vos me mirás a propósito ¿en qué piensa la batalla? el domingo 12 y bueno, pero la presión que debe sentir boludo ¿qué haces? no te pierdas y la marca 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 Se acercan al arco y se traba el alquilerio boludo. ¡Ay la concha el pato! Encima se me corta todo si viene la computadora. Bueno amigas, amigos, terminó el encuentro. Empataron 0 a 0 Racing y Boca en la bombonera. Mereció ganar a Boca, patearon muchas veces al arco. Arias atajó todo. Izquierdos se la remorfó, me parece. Igual nada, viene Izquierdos. Lo banco, también banco a Bataglia. Me gusta mucho Bataglia en Boca. Hay que darle un par de partidos más, aunque vieron que el fútbol es muy tirano y ya van a empezar a gentearlo, a decir un par de cosas de Bataglia. A mí me cabe, me cabe. Él tiene una relación muy buena con el club. Lo que hicimos mucho como jugador y me gustaría tener la oportunidad de ser un gran técnico también. Así que bueno, vamos a bancarlo. Y amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.